Aunque parezca increíble, nos sobran recursos, sobran recursos, o no nos faltan, para no presumir, porque ya no hay corrupción en el gobierno, porque ya no hay corrupción en el gobierno. Si no hubiésemos decidido por convicción acabar con la corrupción en el gobierno, pues no tendríamos recursos. Tendríamos que estar a estas alturas más con la pandemia y con la crisis económica, hablando de aumentar la deuda. Si seguimos incrementando la deuda, pues no vamos a poder liberar presupuesto para el beneficio del pueblo, y todo va a ser para el pago de intereses de la deuda pública. También no se permitió la corrupción, no hay extravagancias en el gobierno, gastos superfluos, hay, al contrario, austeridad republicana, y todo eso nos ha permitido ahorrar mucho. No hemos tenido también la necesidad de aumentar impuestos, no ha habido gasolinazos. En fin, tenemos finanzas públicas sanas que nos permiten avanzar. Cuando uno tiene una responsabilidad en el gobierno, tiene uno que atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos. No se puede ser sectario y no se puede actuar con irresponsabilidad, con politiquería. Se requiere alteza de mira, se requiere grandeza, no solo ser hombre de Estado, aspirar a ser hombre de Nación. Ser hombre de Nación, porque los intereses personales, o de grupos, o partidistas, por legítimos que sean, nunca pueden estar por encima del interés general, del interés del pueblo, del interés de la Nación.